Hola chicas, bienvenidos a la beauty school de Telva. Hoy os voy a enseñar un truquito que hago yo cuando tengo el cabello encrespado. Lo primero que vamos a hacer es quitar la humedad con nuestro secador de Dyson. Para alisar y dar brillo al cabello vamos a utilizar la boquilla estrecha. Nos ayudamos con un cepillo y vamos alisando. Nos hacemos la raya del cabello donde queramos, a un lado o en el centro. Cogemos espuma y con un peine vamos pegando el pelo a la raíz. Ponemos el difusor, bajamos la velocidad al mínimo y vamos secando. Bueno chicas, ya habéis visto que sencillo es pasar de un cabello encrespado a un peinado que te saca de cualquier apuro. Cualquier duda que tengáis ya sabéis que nos podéis escribir a la beauty school de Telva. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!